Los ríos recargan los acuíferos, los acuíferos descargan a los ríos, hay una lluvia, el ciclo hidrológico, abastece las dos, es una cosa que no se puede separar, que algunos decían, una es una cosa que te rabia, otra es hidrología, es la misma. ¿Cómo me defino yo? Principalmente tal vez un educador, siempre me ha gustado enseñar lo que sé. Mira, yo me crié en el Paseo de los Estudiantes, cerca de la Plaza González Víquez. Fui al Liceo Costa Rica, jugábamos fútbol en las calles, en ese tiempo no había mucho cargo, huelgas de carajillos, los pleitos de costumbre, cerca de los mercaditos, ahí jugábamos también en una plaza, que ahora hay un parquecito, pero antes era una plaza, jugábamos bolinchas y trompos, estamos hablando ya, qué sé yo, hace 60 años, bueno, tengo 70, llegamos, que andaba de 10 ya en esas cosas. Hola, esa es mi nieta, una de las nietas que, ¿cómo se llama? Estando en quinto año, me fui con una beca del American Field Service, un año en Estados Unidos, cumplí los 16 años allá con una familia gringa que le decíamos, estuve un año, entonces me gradué allá de high school y vine de nuevo al Liceo Costa Rica al siguiente año, a mitad del año, a terminar, a terminar el quinto año, a sacar el bachillerato, el bachillerato aquí, esa fue mi primera separación larga, digamos, de un año a los 16 años de mi familia. En ese momento, se abrió la escuela de geología, todavía no era escuela centroamericana, y un par de compañeros ahí que estábamos estudiando, estábamos en las generales, y teníamos que, pero sí, orientados hacia las ingenierías, no sabíamos, mira, están abriendo esta, vamos a asomarnos a ver qué es, y ahí algunos profesores, don César Dómbel, y eso, lo que vea, y ya vimos rocas, y la minería, y que el agua, y qué bonito, y la aventura, y la cara en el campo, y los ríos, y tenían fotos, y fósiles, y probemos. Entonces comenzamos, fuimos el primer grupo de la escuela de geología. En el tercer o cuarto año, se hizo un proyecto aquí de las Naciones Unidas, aguas subterráneas en tres áreas seleccionadas, Aquasub se llamaba, y algunos de estos geólogos, que habían estudiado algún curso afuera, y eso, comenzaron a trabajar ahí, y habían algunos geólogos extranjeros, y parte del programa era crear un grupo aquí, en el manejo de aguas subterráneas, que casi no había en el país. Se hacían pozos excavados, y el Ministerio de Salud tenía una máquina pequeña, pero muy, sin ninguna cuestión muy técnica, era muy artesanal, y comenzó con este programa, estudiarse tres áreas seleccionadas, y nosotros entramos como asistentes. Al final, parte del programa, este de las Naciones Unidas, era conseguir unas becas, una beca para ir a hacer una maestría, o estudiar, como se llama, aguas subterráneas en el extranjero, y parte del compromiso de nosotros, con la beca, porque nos daba parte del sueldo, mientras estábamos allá, teníamos que trabajar con esa institución, no me acuerdo, eran como cinco años, o algo así, y eso pasó al Estado, se llamó CENAS, Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, y bueno, y a la vez, en la Escuela Centroamericana de Geología, y en ese momento, yo creo que ya en un congreso geológico, ya se formó la Escuela Centroamericana de Geología, y me pidieron que dieran unas clases de aguas subterráneas. La primera promoción de maestría, manejo de recursos hídricos, esto yo creo que me lo dieron los alumnos, cuando ayudé a formar la maestría, en aguas subterráneas, en la universidad. Floté mucho, por mucho rato, fui viajando mucho a Guanacaste, y ubicamos, pero yo particularmente participé en muchos, en los de 50, acueductos rurales, en pueblos que no tenían, que no tenían agua, en pozos excavados, y primero les decíamos que no, que las letrinas tenían que estar más separadas, ya después comenzamos a hacer, ¿cómo se llama?, perforaciones para hacerles un acueducto, ya el agua ya más limpia. Ahora ya está más definido las cosas, y las municipalidades ya tienen más conciencia, falta mucho por hacer, los planes reguladores, eso, cantonales, eso es sumamente importante, el ordenamiento territorial, porque, ya que el agua subterránea se contamina, por las cochinadas que echamos encima nosotros, agroquímicos, gasolineras, todo eso son contaminantes muy persistentes, digamos aquí en el Valle Central, los nitratos y los cloruros, ya en las fuentes, han aumentado bastante, y muchos ríos son basureros, y ahí echan cosas, y eso está entrando más directamente a los acuíferos, porque tiene un hueco, que ya no tiene tanta cobertura de suelos y eso. En agua potable, yo creo que como el 80% del país se abastece de aguas subterráneas. ¡Gracias!